Ahora sí puedo grabar Ok, por favor ¿Una silk tie? ¿Una corbata de cera? Espera, sí Me refería a estos Cotton, algodón Gold, oro ¿Es lana? No Bueno, te digo El líder Es Este Cuero Sí Plástico Sí, así es Plástico Ok, gracias, señor Ahora, Paola, por favor La siguiente ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, ¿Rober? No sé Ok, ¿Tú? No sé qué es ¿Rober es? ¿Es? ¿Cómo se llama? ¿Ule? Ok, ¿Ule? ¿Qué es lo que se llama? A ver Ajá ¿Ya sigo? Sí, pues Sí Seda Silver Plata Gold Lana Lana Sí Ok, gracias Ahí está Entonces bueno, ahí vayan tomando nota Ok, entonces estos son algunos de los materiales de los que pueden estar hechos algunas cosas Ok, entonces bueno Lo que van a hacer es completar esto Ok, van a decir de qué están hechos Por ejemplo, tenemos a Siontai Como había dicho Giselle Es una ¿Cómo se dice? Corbata De seda Ok, entonces Please Chequen Acompleten los siguientes Según lo que vean en la imagen Ok De qué material creen que está hecho Entonces bueno Háganlo Si tienen alguna pregunta nos pueden decir Y bueno Las espero Y ahorita lo checamos juntos Gracias 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 I'm finished Teacher Thank you Paula I'm finished Teacher ¿Qué quiere ser? Ok, entonces veámoslo Ok Vamos a ver Paula, ¿cómo quedaría la segunda? What is this bracelet made of? A gold bracelet Ok, a gold bracelet Ok Ok That's right Ok, thank you Hey Giselle What is this ring Made of? A silver ring Silvia Ok Ok, thank you Ok, the next one Paula Ok, the next one Ok, the next one Plastic earrings, ok, plastic earrings, ok, Giselle, the next one. A wall flip flops. Wall, are you sure? Es que yo le puse plastic ahí. Ok, está bien, plastic, lipsops. Ahí está, vemos eso. Ok, thank you. Finalmente, Paula. The last ones. Wall, wool, subs. Wool, subs. Ok. Entonces bueno Digamos que con las 6 Bueno Con las 6 y 7 Pues puede haber más de una respuesta Ok Bueno ahorita vamos a ver eso Entonces aquí podría también Haber sido Robert ¿No? Flipclops de ULE Pero bueno Don't worry También está bien plástico Ok ¿Por qué? Porque vamos a ver dice What other materials are the things in part A Sometimes, sorry, made of ¿De qué otros materiales Están hechos a veces Las cosas de la De la parte A Entonces veamos eso ¿De qué otro material What other material Are a type made of ¿De qué otro material está hecho Una corbata? Vamos a poner aquí A ver ¿Cómo lo ponemos? Ok Entonces vamos a poner Type Óyase Lo vamos a agrupar No, sí está bien Vamos a hacerlo así Ok, entonces A tie could be A silk tie Ok, no Puede ser Bueno, a tie could be Make of Silk Una corbata puede ser hecha de silk De seda, sorry What else What other material? Carton Carton, ok What else? Ok Do you know this ¿Cómo decirlo? ¿Conocen este material Plástico? ¿De tela? O bueno Ajá Una tela que es plástica ¿Cómo se llama? No, ok Bueno, les ayudo Este Poliéster Pero en inglés sería Poliéster As well Ok Bueno, entonces tenemos Poliéster Como otro material A ver Vamos a dejarlo ahí Ok Entonces Ahora ¿Con qué otros materiales? O bueno What other materials Is a bracelet Made of? Plastic Ok Plastic What else? Ahora tenemos Coal Vamos a poner Coal Silver Ok Silver Is this OK There's Is this This Is this So This Is this Ok Hello, Osvaldo. Hi, teacher. Ok, bueno, estamos checando de qué otras cosas pueden estar hechas estas cosas. De qué otros materiales son. A ver, no, no me deja editar. Bueno. Entonces, a ver, vamos a hacerlo ahí con bracelet. Vamos a que se me ocurre otro. A ver, ahora. A ring. Ok, what other material is a ring made of? De qué otros materiales se ha hecho un anillo? Ok, tenemos silver, what else? Plastic. Ok, plastic. What else? Lo busqué del traductor Ud, Madera. Ok, Ud. Ok, Ud. Ok. Teacher, ¿cómo se dice acero inoxidable? Ok, a ver, acero es steel, inoxidable, no sé. No me acuerdo. Let's see. Gold, oro. Ok. Stainless. Ok. Stainless. Ok, entonces sería stainless. Stainless. Steel. Let me see. Ajá. Ah, es cierto, cool. Ok, what else? Hay algún otro? Bueno, si no, continuamos. A ver, ahora. What other materials is a sheet made of? We have got on. What else? ¿Qué otro material puede estar hecha una camisa? Poliester. 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 Can you repeat, Osvaldo? Silk. Ok, silk. What else? ¿Qué otro? 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 ¿También? De lana. A ver. Sigamos. Ahora con... ¿Qué? A felt. Ok. ¿What other materials a felt is made up? Un plástico Ok, plástico Skin Skin Ah, ok, ok, skin Ok, vamos a ponerle Animal skin Para ser específicos Ok, what else? Ah, por supuesto Plástico Ok, plástico y ya está Por cierto, ¿pueden ver lo que escribo? Yes Ok, nice What else? ¿Podría ser uno de hilo? De hilo Yes Para hilo A ver Hilo, a ver ¿Te refieres a un hilo? Nada más No, un mecate no Este, hay unos que son tejidos Ok Entonces Podemos decir fabric Para decir tela Pero a ver, tejido Vamos a ver Vamos a ver Bueno, sí El material sería tela Pero a ver Tejido como sería Tiso Ok, también podemos utilizar Ah, no, no, no Como A ver Ok, bueno Este no sería Un material Bueno Bueno, sí Los materiales podemos utilizarlo como Sustantivos Y como Adjetivos Pero para decir tejido sería Neat Ay Es doble Ajá, es doble T Ok, a ver Let me see Con exponencial Neat 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 Con doble T Cierto Entonces para decir tejido sería así Vamos a ponerlo acá Neat Tejido Ok Entonces a ver Sigamos El siguiente Es Ah, built Ah, erings Ok Vamos a ver What other material Are erings made of? Erings Gold Ok, gold What else? Ah, no Otra vez plastic Ok Plastic Ah, justo iba a decir uno Y se me fue Ah, cierto Puyas Jules What else? O podemos decir jewelry También Poyería Jewelry What else? Ok 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 Bueno Los piercings No son Erings Pero Bueno Aquí están hechos los piercings Creo que son parecidos Do you know? Bueno Bueno Recuerdo que están hechos de stainless steel Silver No de Ah, ok Silver Ok Silver Serin ¿Qué más? No, no Ok Vamos a continuar Luego Flick Clops Ok ¿Qué otros materiales hay flip-flops Plastic? Plastic I think rover No sería Juan rover No sería Juan rover Es como el espuma Juan rover ¿Así? Juan Juan Así Juan Ah, no Ah, ya te entendí Así como foaming Yes Juan I don't remember Where is A ver Juan rover Ah, yeah Ok Ok Ok, nice Vamos a verla Y Ah Finally Socks Ok, aquí tenemos Wool Pero ¿De qué más pueden estar hechos los Los Este ¿Cómo se llaman? Los calcetines Socks Tengo cinta ¿Estámen? 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 A ver ¿Cómo se llaman? ¿E-S-T-A-M-A-M? ¿Estámen? 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 Ok Con Y Aquí Con No, el primero es A Y el segundo es E Con N Final Ok Let me See Ok Nice Ok Bueno Con N No con M al final Ok Sorry Vamos a ponerle ahí Ok Thank you Ok Entonces Vamos a ver Vamos a ver la siguiente cosa Dice Bueno Dice que es una actividad de clase Pero bueno Dice Which materials can you find In your classroom? Ok Ok No 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 tenemos un salón de clases físico Pero van a hacer lo siguiente Quiero que escriban una lista De cinco cosas Ok De cinco cosas que vean a su alrededor Ok Por ejemplo Voy a empezar yo Eh Por ejemplo Aquí donde estoy Tengo Let me see No sé Ah Plastic Bag Ah A ver Traten de ser Materiales diferentes Ok Tengo Aquí hay Here Are Let her Let her Clothes Um Let me see Ok Ah Wood Table Mmm Ok Ok Ah Ah A wood Eh Como se le dice Blanket Sabana Ah Finally A lot of Carton Eh Potses Ok Carton Potses Sorry Se escribe igual Carton Pero Se pronuncia como si no tuviera la O Carton Potses Ok Entonces eso Hagan una lista así rápido De cinco cosas que vean En A su alrededor Ok Y A ver Ok Y eso pues Hagan una lista y ahorita lo checamos Ok Entonces bueno Les doy un par de minutos Y los espero Ok Cualquier duda que esté Fin Fin Techo Ok Nice Thank you Osvaldo T So Cから C Gracias. I'm finished, teacher. Okay, thank you. I'm finished, teacher. Okay, nice. Thank you. Okay, let's see. Okay, I'm going to ask each other. Which materials can you find in your room, Giselle? Plastic pencil, wood table, cotton clothes, and a carton box. That's it. Okay. Okay. Thank you. What about you, Paola? A wool blanket, a plastic bottle, a wool table, and a stainless steel necklace. Okay. Nice. Thank you, Paola. And finally, what about you, Osvaldo? No sé si es correcto, pero es planche, de plancha, toilet paper, chair, book, pencil. Okay. 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 A ver, antes, para decir plancha, de hecho, para decir plancha en inglés, utilizamos una palabra que es un material. Okay. Okay. Let me... Déjenme quitar. Me salía que era iron. Yes. That's right. Entonces, una plancha... Para decir plancha en inglés, decimos iron. Entonces... Okay. Okay. ¿Y qué es iron? ¿O qué se imagina qué es iron? Si es... Si es... Hierro, ¿no? Hierro. Así es. Vamos a ponerle aquí. Hierro. Entonces, podrías decir an iron planche, como tú... ¡Ay! Hierro. O simplemente decir iron. Pero... Recuerda, tienes que decir de qué materiales están hechos. Okay. Okay. Nada más dijiste spook. ¿Pero de qué está hecho? Okay. A ver. Inténtalo de nuevo. Okay. Um... Iron planche. Okay. Um... Toilet paper. Chair... Um... ¿Cuál dije que era más? A wood. Books. Um... Paper. Y pencil. A wood. Okay. Okay. Checa. Al revés. Sería... Vamos a ponerlas. Iron planche. Supongo que así se escribe. Okay. Luego, tú dijiste wood chair. Okay. Recuerda. Empiezas por el adjetivo primero. O en este caso, el material. Okay. Entonces, sería wood chair. Te dijiste paper book. Okay. Okay. ¿Qué más dijiste? Wood pencil. Okay. Y paper book. Ajá. Y paper toilet. Papel de baño. Okay. Ah... Bueno. En ese caso... Ah... Wood pencil. En ese caso... Como pues ya dice ahí, toilet paper. Pues lo vamos a dejar ahí, ¿no? Toilet. ¿Cómo se escribe? Toilet. Paper. Bueno. Ya ni modo. Pero por lo menos sabemos que... Es un papel de baño. Ah... Que está hecho de papel. Okay. Bueno. Eso lo vamos a dejar así. Okay. Nice. Entonces, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, teacher. Okay. Okay. Entonces, eh... Vamos a ver. Vamos a continuar. Ya sé. Keep message. Déjenme buscar algo. Ah, aquí está. Okay. Entonces, eh... Vamos a ver. No. 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 No, no, no. Muy bien. Okay. Ahí está. Okay. Entonces. Lo siguiente va a quedar de tarea. Okay. Y bueno. ¿Qué van a hacer? Vamos a checar de qué trata la tarea. Es un... Bueno, dice... Su título es... Clothes. Accessories. Jewelry. And materials. Okay. Entonces tenemos ropa, accesorios, joyería y materiales ¿qué van a hacer? su, bueno, your vocabulary log ¿ok? va a quedar de tarea que investiguen o bueno, que llenen este vocabulary log este registro de vocabulario y si se fijan hay materiales que no hemos visto de los que no hemos hablado por ejemplo, brass, ¿qué es brass? porque es linen o que es nylon, ¿qué podría ser nylon? entonces esto va a quedar de tarea, bueno, toda la página y bueno quiero también que agreguen otras 5 materiales ¿ok? vamos a poner aquí add 5 more materials por ejemplo bueno, a ver este material lo voy a agregar yo ¿ok? este no cuenta para su tarea pero lo van a investigar al aluminum aluminum yes ¿ok? entonces, bueno van a buscar van a buscar estas palabras no todos son materiales pero agreguen otros 5 materiales ¿ok? otros materiales de lo que puede estar hecho una cosa de lo que puede estar hecho estos accesorios bueno ok esta joyería o estas ropas ¿ok? o de lo que sea pero esos 5 materiales pueden ser de lo que sea pero bueno ¿queda claro? ¿cuál va a ser la tarea? yes teacher ok le voy a tomar captura y bueno esa es la primera parte y pues va a ser toda la hoja básicamente ¿qué sigue después? bueno van a completar esta este ¿cómo se dice? bueno este at este anuncio ¿ok? para decir at at significa anuncio entonces van a completar este anuncio pero lo que quiero que hagan es que sean creativos ¿ok? bueno aquí nos puso gold ring que es un anillo puede ser de oro pero no sé busquen otro material o pongan el que ustedes quieran ¿ok? ¿por qué? porque vamos a hacer un roleplay el lunes acerca de esto sí vamos a hacer otra vez un roleplay de ventas pero lo vamos a hacer un poquito diferente entonces quiero que aquí hagan su su at de los materiales que ustedes quieran incluso no sé si aquí dice wool aquí pongan un objeto que no suele ser de lana ¿sí queda claro? yo estoy char ok bueno en pocas palabras sean creativos con los materiales o con la cosa que pongan aquí ok entonces bueno esa esto quedaría de tarea recuerden agregar cinco materiales más arriba y bueno eso sería para el lunes entonces si no hay más dudas voy a reiniciar la llamada y bueno continuamos con lo demás see you there